Tres barridas, cuatro nocaos, un super nocao, una ofensiva desbordada y un matanzas líder fue el saldo de las primeras subseries de la joven campaña número 61 del béisbol cubano. Los actuales campeones de la serie, los alazanes granmenses, pasaron la escoba ante un endeble permisivo y joven cuerpo de picheo guantanamero para ahora partir rumbo a La Habana y medirse ante industriales en el estadio latinoamericano con presencia de la televisión. Los vegueros de Pinar del Río también se fueron sin derrotas ante los piratas de Isla de la Juventud y recibirán en sus predios del capitán San Luis a las obispas santiagueras. Matanzas es el único equipo con cuatro éxitos por ganar, el juego inaugural y barreras y en fuegos. Los cocodrilos acogerán en el victoria de Girón a Ciego de Ávila. En otras subseries que comienzan mañana, Artemisa recibirán el 26 de julio a Guantánamo, hasta el Cristóbal Labra llegará a Holguín para jugar contra la Isla de la Juventud. Mayaveque buscará mantener su paso perfecto ante Santi Espíritus, Las Tunas y Cienfuegos se enfrentarán en el 5 de septiembre y en el Sandino chocarán Camagüey y Villaclara. Tiempo de nuestra primera pausa. Recuerde que somos el noveno inning del Canal Caribe. A regreso estaremos con nuestra habitual mesa de análisis, hoy para hablar sobre la Serie Nacional de Béisbol. Ya regresamos. Doy toda mi confianza a Omar Linares ahora en este turno al bate. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda de Lechfeld, la bola se va elevando y maestro, póngale música maestro, esto es locura amigo, locura. Yo soy así como Linares, sabroso, póntala Linares, póntala mil veces, ahora es cuando vena. El clase de batazo ha dado a Linares por el Lechfeld. Estamos de regreso. Como ya les adelantaba, esta noche hablaremos sobre la Serie Nacional y para ello tenemos como invitado al colega Reinier Batista. Buenas noches, Reinier. Te propongo comenzar con el análisis de las próximas subseries. Vienen partidos muy interesantes como el duelo entre Industriales y Granma, además de el de Pinar de Río y Santiago de Cuba. Muchísimas gracias Sandy, buenas noches para ti, para el resto del colectivo y por supuesto para toda la audiencia de Nuevo de Núñez. Ya tú lo comentabas, van a comenzar nuevas subseries en la pelota cubana justamente este sábado y realmente todos los duelos son atractivos, sobre todo por la paridad que demuestran estos compromisos, pero yo creo que hay dos que destacan en todo el panorama. Estamos hablando del compromiso Industriales-Granma y también del duelo entre Pinar del Río y Santiago de Cuba. A ver, en el caso de los azules frente a los alazanes es que se han visto muchísimas veces en los últimos tiempos y ha existido, ha ido creciendo esta rivalidad. Recordarán ustedes que en la Serie Número 59 se enfrentaron cuando iban a los partidos de Comodín, o sea, buscando llegar a la segunda ronda. Bueno, pues allí el equipo de Industriales eliminó a Granma dos juegos por uno. Se vieron posteriormente en los play-offs de la Serie Número 60 y entonces aquí Granma tomó desquite y eliminó al equipo de Industriales. Y la última versión, bueno, fue cuando se organizó aquel partido, justamente en esta pretemporada, para recordar los 60 años de nuestras series nacionales. Se fueron a Extraining y allí Granma se llevó la victoria. Entonces, bueno, un precedente que va aumentando la rivalidad justamente entre estas dos novenas. Y bueno, entonces, sábado y domingo yo creo que se van a dar excelentes duelos justamente en el Coloso del Cerro, donde están anunciados para trabajar Eric Cristian González, un lanzador derecho a la capital que viene con excelentes números. Es un lanzador joven que incluso su protagonismo viene de la Serie Sub-23 cuando trabajó, pero es un lanzador que ha ido creciendo. Y en el caso de Granma estará utilizando a César García, que fue el lanzador que trabajó el partido inaugural ante el equipo de Matanzas. Así que la mesa está servida para este compromiso entre Leones y Alazanes. Y el otro, bueno, yo creo que es este clásico de la pelota cubana, que es Espinal del Río ante Santiago de Cuba. Están jugando el capitán San Luis y hay que decir que, bueno, en el caso de Espinal del Río viene de Barrera, la isla de la juventud. En el primer compromiso de la temporada, Santiago le ganó a Holguín su primera subserie. Pero además hay que recordar que estos dos equipos estuvieron también presentes en la post-temporada de la serie precedente. Por lo tanto, yo creo que sí, la historia y la actualidad hace pensar que justamente Espinal del Río Santiago de Cuba es otra de las muy buenas subseries a seguir en este fin de semana de la pelota cubana. Sin dudas se esperan partidos muy atractivos entre estos cuatro equipos. En el caso de Industriales Granma lo podremos disfrutar a través de Tele Rebelde. Te propongo entonces repasar el resto de las subseries. Así es, Sandy. Tienes toda la razón. Por supuesto serán compromisos muy atractivos. Los otros también se muestran muy parejos. Y vamos a tener aquí en el resto del calendario para sábado y domingo el caso de Mayabeque-Santispiritus. También Matanza-Ceo de Ávila. Cienfuegos-Las Tunas-Villaclara-Camagüey. Artemisa-Bantáramo. Y la isla de la juventud frente a Holguín. En el resto yo creo que lo que hay es que decir que bueno, justamente en este intermedio de semana destacar en el caso de las tres barridas que se dieron. Que fue el caso de Matanzas, Granma y Pinal del Río. Tres equipos que como hemos visto aparecen en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Y yo creo que comienza ya a dar la tendencia de que son selecciones como se había previsto antes del campeonato. Que van a estar en la zona de clasificación. Así que comenzar para ellos bien es justamente algo positivo. Por el otro lado yo creo que llama la atención el paso discreto del tema de la ofensiva de equipos como Villaclara. El propio Leila de la juventud. Guantáramo necesitan poder producir porque se veía que justamente batear iba a ser un problema y ya lo están confirmando. Y a propósito, en todo este engranaje entra el trabajo de los jugadores de manera individual. Yo creo que hay que destacar aquí a tres sobre todo en el caso de la ofensiva. Ya estamos hablando de Carlos Benítez, también de Bárbaro Lisbela Arroba Arruena. Y en el caso de Daniel Castro incluso pudiera sumar a otro más que es el caso de Lázaro Sedeño. ¿Por qué? En el caso de Benítez tiene nueve carreras remolcadas. Arroba Arruena tiene tres cuadrangulares y nueve remolques también. Y en el caso de Sedeño que anda con ocho remolques. Y hacía mención al tema de Daniel Castro porque Daniel pegó dos cuadrangulares. Y fue importantísimo en lo anímico, en ese líder que se requiere realmente. Para que las Tunas ganara su primer compromiso y evitara la barrida ante la selección de Ciego de Ávila. Desde el punto de vista del picheo hay que destacar aquí a Naikel Cruz y a Yander Guevara. En el caso de ambos lanzadores tienen siete entradas y dos tercios de labor. No han permitido carreras. En el caso de Yander una salida ante los leñadores. Y Naikel Cruz que ya ha hecho dos. Recordarán ustedes en ambas oportunidades como relevo. Pero ya asumiendo ese protagonismo que se quiere justamente de Naikel desde el pulpén. Para el equipo de Matanzas que es uno de los que pretende estar en la post temporada. Uno de los grandes favoritos realmente. No solamente para estar en la post temporada. Sino favorito para ganar el título de la pelota cubana. Así que por aquí va el camino justamente de la serie nacional. Con un vistazo a lo más destacado en lo colectivo y también a lo individual. Renier llama mucho la atención que en apenas tres juegos ya la cuenta de lesionados vaya por cinco jugadores. Y se trata de cinco piezas fundamentales en sus equipos. Así mismo es, Sandy. Yo creo que el tema de las lesiones llama la atención en este inicio del campeonato. Porque es que se han dado cinco lesiones y apenas se han jugado tres partidos para la mayoría de los equipos. Estamos hablando, por ejemplo, en ese compromiso entre Holguín y Santiago de Cuba. Que se jugó en el Calinto García. Llama la atención cuatro jugadores se lesionaron. Y además peloteros que tienen peso para cada una de estas selecciones. Estamos hablando que por los cachorros seleccionaron Michael Cáceres y Edilice Silva. Y por el equipo de Santiago de Cuba, Joel Quiriver y Santiago Torres. Si a esto usted le suma el caso de Jorge Luis Barcelán que seleccionó por los azules. Entonces ya son cinco además de hombres que tienen responsabilidades con cada una de sus selecciones. Por lo tanto yo creo que ya aquí está el llamado de alerta. Hay que prepararse bien, hay que calentar bien, hay que tratar de evitar las lesiones. Porque este es un torneo que son 75 partidos y apenas se han jugado tres encuentros. O sea que restan 72 todavía para definir los clasificados a la post temporada. Así que aquí va a entrar a jugar toda la sapienza que pueda tener cada uno de los directores. De poder hacer las rotaciones indicadas para que poder subir primeramente a estos peloteros que ya están lesionados. Pero en el resto de los equipos por supuesto que hay que tratar de evitar toda esta situación. Y esto también en un panorama donde recordar que no se ha acabado el coronavirus. Donde hay que extremar las medidas. Por lo tanto yo creo que está la llamada de alerta justamente desde este punto de vista. Reitero, es que me llama poderosamente la atención la cantidad de lesionados en apenas tres juegos de béisbol. Así que esta es la serie, está apenas comenzando. Un fin de semana cargado de excelentes compromisos. Y bueno entonces vamos a ver cómo se va engranando todo. Porque yo quiero también dejar muy claro que es que tres partidos realmente no determinan nada con respecto a la clasificación de la temporada. Pero ya han ido dando digamos que la muestra de por dónde se va a ir moviendo justamente el campeonato en pos de la clasificación. Un número de equipos que desde ya están batallando y otros que tienen que reaccionar. Ahora reitero, queda muchísimo camino por delante pero siempre hay competencia. Existían algunos factores que sabíamos que no eran positivos para estas selecciones. Y desde ya en apenas tres juegos justamente les comienza a fallar cada uno de estos elementos. O sea de lo que son los factores del juego. Entonces está justamente por aquí el camino. Así que buenas noches para ti Andy. Que tengas un excelente fin de semana y claro que sí que disfrutes del béisbol. Muchas gracias Reiner por tu análisis esta noche. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa y a regreso estaremos hablando sobre el ámbito internacional. Casi el último out en el noveno inning de los deportes. Recuerde escribirnos a nuestro correo noveno.caribe.icrt.cu También puede encontrarnos en Twitter. Nosotros regresaremos el lunes con lo mejor del deporte nacional y foráneo. Buen fin de semana. Buenas noches.